El Shimano No sé Ya bajó, que bajó el Shimano, se aguevonó la weá Están fallando el Wi-Fi, parece... A mí no me falla esa que estoy del Android Se te había caído el like, crack Ay, no sé Está madre luego El aviso del book, me apareció el mensaje de nuevo Se te cayó el like en un momento ¿Qué me habló? Ay, hermano El contra-war No sé Ahí está, ahora sí Si ya está el Febán ¡Ándate a la concha, tu madre! ¡Vaya a saltar, pajero culiado! ¿Cuál es el contra-war? ¿Cuál es ese? El contra-war acá Falta, subió ¡Logar! Más que teníamos, ¿eh? ¡Sube de nivel! ¡Concha legal! ¿Qué pasó, Shimanito? Ah, aquí tenía concha de una ¿Qué? ¿Pero hay problema con BTR, weá? BTR curia... Ah, weá, me la echó Pero cámbiate, po, weón Y la fibra de ahora está en tan buen y más barato del viejo, weón Anoche me decían, me cobraron 18 lucas, weón Ya te pagaba 70, puta el viejo, weón Nada, hace rato que le dije que se cambiara, po, weón Tiene que perder el huevo Tiene que pensar en cambiarte, Shimanito Ponga fibra Sí Mándale BTR a la cucha Necesitaba olvidar el pacto de ella No, es que BTR es muy malo, weón Posible 3, eran 4 posibles Ah Debe inventar el lleno Uy, ya ¿Qué pasó? Uh, están rompiendo los platos ahí, ¿qué pasó? ¿El Shimanito está haciendo trabajo ahí raro? No, hermano, estoy lavando la cosa, weón Ah Se me le dieron todos los Hermanos, se me le dieron los platos, weón Puta, hermano Puta, es la poca costumbre, weón Uh La costumbre A ver La vieja costumbre Todos los días Un lado de mis cosas No, es que esta guardia que se haga platos, me dejó de mí a huelaná Chuch Si Si A ver, tengo por acá Pongamos, si, si Pongamos, si, si Y ahora Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Pongamos 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 El Shavulin, colorado Ya, con cero Activa la corriente, vamos a estar cambiando Hi, my name is, hi, my name is Ahí, y... Activa la corriente Se ve el estónigo Se ve el estónigo Perfecto A ver Ahí va queriendo Granada No, 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 no Enca, por acá no, no se cae bien Me pasa mucho mierda Uy, aparecen solís de mierda Bueno, este Listo, perfecto, ah si, vamos a la censura a ver Bueno, creo, vamos a seguir investigando por ahí, ya que tengo la auto-oportunidad Aunque... ¿Puedo usar esto? Yo no, quedo Bien, quedo bien ¡Affortunation! ¡Corre, huevo! ¡Corre! ¡Nada! ¡Gracias! 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 ¡Mátina de hierro! ¡Gracias! 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 ¡Está acá en el ventilador, Jordi! Sí, está acá Si tú el ventilador no estaría en la pieza Aparte, ¿sabes de qué? Si no me voy a ir acá, hue, si acá hace calor Porque acá pega el sol en la tarde, acá, chumano, en mi pieza, entonces, imagínate, hue Sí o sí, es algo necesario Sí, no, en la mañana ningún problema porque pega el sol acá adelante, no me llega a mí, pues, hue Pero la tarde, hue, acá llega todo el sol, hue No, acá, como desde las 3, ahí empezó el calor grigio acá, o de las 2, por ahí O sea, la de las 2, a las 3 Sí, y luego esto me cambia el note Yo estoy Voy a ir a comer algo, hue, este cacho Por la hora, por las 7 ya ¿Y usted crees que te había reseteado el contador el live? Sí Sí Así que... Otra parte más de esto Ahí está, ahí, ahí podemos usar el sensor de mierda No, 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 no Esa parte de un fusil, a la puta madre, loco Cosimo fusil va, ¿dónde está? Ah Ahí, 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 ahí ına ending en 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya lo vas a cambiar, pero bueno ¡Uy! ¡Suscríbete! ¡Toma, el tojan es que pueden! Es que es guapa, ¿no? Oh, pichos de mierda, ah, rompé los huevos Son cuatro de esos, si que Ah, me agarraron Son cuatro de esos Otro Queda uno más, creo, creo, eh, creo Voy a tirar algo más Ahora sí, perfecto Pasa extremo Vamos a guardar acá Vamos a llamarlo lagarto Le damos así, lagarto viejo pupifo y cortamos Ya vengo, lagarto Dale, crack Vamos revisando Ok Ah, sí, sí Debe salir o no, ahora con el chino este Otra vera, puta madre La madre Correte Bueno, la reputa madre Las pupiles de la concha de tu madre, boludo Esperemos que no haya sido todo porque si no, 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 si Bueno, igual, para la próxima Ojalá es un problema Pero... Pasa extremo Pero... Ojalá lo resultan Los guachines Medicina Medicina Algo Tengo dos Dos Mujina Bás Así que Esperemos que vayamos para este lado Otra vez los bichos Cada paso que deba Están los bichos de mierda para romperme las pelotas Por fin lo hubo Bien Vamos a ver mi cabido por acá Quiero ver que es este Ah, no, va solo, eh Se va la mierda Vamos a ver el cabido por acá ¿Qué es esto? No hay ninguna hueá 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 Vale, vale ¡Pap! ¡Piago! Ah, este es de color Que igual, mano Se refrio, pero de todo, ¿por qué no me decís? Se refrio, se refrio, se refrio. De nada, tengo una pregunta, ¿a dónde llevan las puertas que hay al lado del ascensor? Llevan al almacén del hospital, ahí guardamos los tanques de oxígeno y el suministro principal de nitrógeno líquido. ¿Nitrógeno líquido? ¿Para qué lo usáis? Idea, eso es cosa de los médicos. Ah, antes de que se me olvide, toma. Con esta tarjeta verde podrás acceder a la licencia. Yo me voy, no pienso que... Toma, viejo, toma. Toma, viejo, toma. O no, llegaron. Toma, viejo, toma. Viejo culero. Casi todo el mundo ha muerto. A viejo le gusta la guarneta. Está haciendo la guarneta todo. Menos mal que nos tomó, nos tomó. ¿Ya estás cojones, le gritas, eh? Re guarneta. ¿Cómo hablaba anoche solo, Chimano? ¿No lo escuchaste? Parecía un zombie, boludo. No, hermano, ayer me quedé dormido temprano, boludo. ¿Cómo hablaba solo? ¿Qué hueá hueá? ¿Cómo hablaba en esto? ¿Cómo se ha golpeado el gobierno de攻ica? ¿Puede que me iba a grabar el cojón? Puedo que trupe la guarneta. ¿Puede que? ¿Puede que? ¿Qué hueá 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 hueá? ¿Esto sabe los cojones? ¿Esto sabe los cojones? malaya culia vamos a rechazar a todos los buenos por lo menos oh el hijo puta estoy dejando una tarjeta de inventación malaya culia vamos a rechazar a todos los que les culia vamos a ir a robar por todos oh estoy sin barra no se arrancó un concho de tomar no 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 espectacular espectacular no 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 estamos yendo al almacén el almacén de lagarto y no sé vamos a encerrar algo medio complicado esto que es bueno acá hay unas válvulas se puede tirar ah no, no quiero dejar nada está bien creo si se activé o no esto que es si se puede ver se puede chusmear no hay nada un solongo boludo tengo la mea más hijos de putas hay que irnos a la puta salimos vamos a ver mi culio de los maricones creo que todo es no puede ir para el ascensor sí ya que hemos tirado la válvula vamos a donde voy a planta más me crece si o no no tengo que decir eso para que no me garguen bueno shimano tengo que decir así o no no me garguen exactamente señor el chile no puede decir ni 11 ni 13 claro porque mientras más me crece me lo chupo a estos es lagarto eh es lagarto le gusta la corneta la corneta dulce chico bueno acá tenemos por lo visto igual está medio medio complicado el tema pero bueno vamos a intentar eliminar primero los que me tiran primero ya puse igual mal mal y ah u Esta buena la camioneta o po ры 2 los Y ya no, ya no, ya, aquí otro, aquí otro... ¡El chocis! ¡No me echan pan en ese pan, no! ¡La madre! ¡No, ten más gulés! ¡No, tenés que tener en el mejor, no tenés que tener gulés ahí. ¡No, no, 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 no! ¡Solo, duro! ¡No, no, blodo! ¡No, un buraco! Hay que ir a la derecha como sea, hay que ir a la derecha como sea. Tranquilo. ¡No! ¡Fuere bicho, un regolito! ¡No! ¡Fuere bicho, concha en la madre! ¡Pues a lo mataron todos los weones... ¡Uuuh! ¡Que más salvo que la chuva! ¡Noooo! ¡El no era! ¡Pero pegue! ¡Oh! ¡Está morido! ¡Huebona, amigo! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tengo que pararlo esto Algún día acaban flotando ahí Bien ahí, por lo menos ¡Utta madre, loco! ¡Dale! ¡Utta madre, loco! ¡Dale! ¡Vamos, crack! ¡Vamos, crack! ¡Vamos, crack! ¡Vamos, crack! No, ya está. Lo que pasa es que tenía que matar al bondi esa que iba picando ahí como un balón de fútbol Pues ahora tomo curabro con el lagarto A el lagarto le gusta la cornera Viejo maraco nomás uo Ruben ¡Carda todo el viejo! ¿Dale? Está vago Ahí paga una điva rog viele él Es un enemigo bueno Es un enemigo bueno Eh Guatón Te maravilloso Guatón es culiao no quiero en la banda así que Corren muy lento los culiao Gordo, gordofobia Gordofobia Que esta haciendo te? Estoy jugando Tiene rojo aqui que raso Puta Que bueno Cuidado con la mascara Tene cuidado con Pedrito Que te va a electrocutar Que Pedrito Ah Pedrito me electrocutaste Pedrito me electrocutaste Pedrito me electrocutaste Me electrocutaste Pedrito La gato me electrocutaste La gato me electrocutaste Si Me electrocutaste Oh estos c** de humare que salen acá 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 Pag säga Estos c** de humare que salen acá Estos c** de humare que salen aquí Estos c** de humare que salen lápמע ¡Ah! Mejor de matar de los pilias Pero... ¿Por qué no hay pilias? ¿Tarán, por lo menos? Vamos a ver... Erosión Vamos a ver... Puede que esto es malísimo Puedo bombistar esta hueá, pero no puedo Las putas están atacando el barrio Vamos a ver... Ah, ¿verdad? Vamos a ver... ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo bien? ¿Qué es esto? Informe de Melisa. 23 de diciembre de 1977. ingresada de urgencia y operada con éxito. Dada de alta tras seis meses hospitalizada. requerirá medilación. Melisa y Maya fueron hospitalizadas y operadas el mismo día. No. ¿Qué, señora? No puede ser. No puede ser. O sea... ¿Qué es eso? Llave del ascenso. O sea... Ahí encontramos las llaves que necesitábamos recién. Hámonos más. Vamos yendo... Bingo. Bingo, otra de bingo, la puta, se está haciendo millonaria con el bingo Ay, Timbera, la chabona Y mágicamente estamos con una especie de barco, qué mierda esto Los bombarderos, van a sacar los mordares Van a sacar los bombarderos para ir al Central Park, va a volar toda la chucha Lo que lo baja es innecesaria, así que estén alerta Manhattan está prácticamente desértica, ¿por qué no? No, Lipsch, todavía no tenemos permiso del presidente para atacar De momento centrémonos en encontrar a la gente desaparecida Y en avisar a los que quede de pib Así que, los que quede de pib, la alerta ahí Y ahí se viene, lo chido Ahí se preparan los aviones, caza estadounidense, americano El George Bush Y ahí va La Gastián Lagarto, cazas Bueno, por lo visto Bueno, por lo visto ¿Qué es esto, eh? Un contenedor vacío Bueno, por lo visto Del banco experto Del banco experto ¿Esto qué es? Silla de ruedas Y... ¿Qué procede? Ya que andamos por acá ¿Qué procede, amigo? ¿Qué procede? Ah, no Estamos en el... Vamos a utilizar eso Y... ¿Qué onda? ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno, acá estamos medio como el troll Como el Thor Uy, a Manolito no le gusta esto Oye, a Manolito no le va a gustar ¿Cómo que falló? ¿Me estás jodiendo? ¿Tengo que ser? ¿Tengo que atacar de frente? Sí, sale como que falló O sea, como dice el abierto, por atrás Bien, por lo menos ahí va queriendo No, por qué no lo saco mucho tampoco No quiero curarme, obviamente ¡Oh! Y ahora No sé, quita ahí Bueno Por uno corre Por uno corre No, casi la cago No, solo se me traigan Se va a parar ¡Ay no! Prata un poco, prata un poco, tiene que estar con gusto ¡Venga a ver, pero no! Me la juego, no me la juego Uy, casi me la... Casi hay que curarse ahora Tengo que curarse, ¿no? Me pega igual, hijo de puta, brudo ¡Araña concha de tu madre morita! ¡Araña reculeada! ¡Concha de tu madre! ¡Vale! ¿Qué pasó? ¡Ah! Me fui a otra zona ¡Vale! ¡Vale! Me estaba asustando llego, ¿qué pasó? ¡No! ¡No! Eh... Tengo un poco de verme ¡Vale! ¡Vale! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! No, 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 no puedo... ¡No! ¡Me mató! A ver si él me había matado, boludo. Ya decida yo, boludo. Probablemente de estructuración, boludo, salga acá. Tengo buen nivel. Bien. Pura 3. Bueno, tengo... ¿ya lo puedo controlar, no? Pah, sí va. Ni entrar ahí, pero bueno. No está la conchuga, así que me han encontrado. Y además, sé lo que planea. Quiero usar el esprama del hospital para dar ayuda al ser infectivo. Pero qué lista eres. La primera rebelión tuvo lugar hace años en una lejana isla del este. Pero mi hermana cometió un grave error. Pero yo soy superior a ella, y no cometeré ese mismo error. No puede ser. Tú. Por fin te das cuenta. No. El depender tanto de las máquinas os ha debilitado como organismo. Contempla los débiles que sois. No lo hagas. Voy a buscar. No hay vuelto. No hay vuelto. Y ahora que pasará. ¿Qué va a pasar ahora? Y ahí aparecen los aviones casa ahora Uuuuh, chau, cagaste El bajoncito, crack Oh, está musculento Aprovecho, me azo Gracias, ya terminé ya La de los platos Y listo Está esperando contra una araña Sí, ya ha pedido una araña La araña casi de abajo ¿Qué tengo que hacer ahora? Porque... Y ahí Uy, Pac-Pc va a vender el ventilador ¿Qué es tu mamá? ¿No? ¡Suscríbete! Andá la concha de tu madre Andá la reconcha puta de tu madre, boludo ¿Qué mierda? ¿Dónde mierda tenés que ir? La reputa madre, loco Dejate de joder Juego, Julián Juego más boronga, boludo Juego boronga Juego, tengo que hacer todo de nuevo La reputa madre también Sí, dale La concha puta de tu madre también La recalcada Concha de tu hermana, trola, puta Conchuda, todo Pelotuda de mierda ¿Escuchaste extremo? ¿Para qué decir que es para extremo si no es para extremo? No, como están tratando su mona Su juego No me gusta ese juego a mí, creo Nada, es jodido Cuando se le canta el choto Es muy lento Es muy lento A mí me parece Sí Hay otros juegos que tienen un sistema parecido de pelea O tampoco me gusta No, como están tratando de pelea No, como están tratando de pelea No, como están tratando de pelea y y y vamos a empezar abrido a ver la función ¿qué pasa con él? no quiero pasar no se ha escuchado todo ¿qué pasó? ¿pasó crack? no, no pensé que había hablado no pues se escuchó medio como que estaba hablando pero como viste como el lagarto que se escucha medio del baño que se escuchaba pena pero no, si no estoy dormido el viejo caga dormido, ya hace mata mata dos pájaros en un tiro como diría el viejo tiene pobres odios naturales caga dormido el viejo después, ¿cómo era el agua que tenés tú? ¿tú estabas durmiendo? ¿cómo era? si así, ya ya no, que estaba mirando a todos aproveché a pasar feloz ahí los voy a agregar para la botonera me los pasaba, creo agarra para el huevo el viejo cuando ancha vamos a encarar en el note no aguanto más calor de la cama y luego comiense a tu madre mi shimanito está muteado shimanito sí ahí te pasé dale crack ahí va a entrar el disco mandame a la otra cuenta esta no, ojo sí, la del note siempre sí ahí concluo todo ya a ver te reí, vieja culiada es la vecina crack se escucha que se ríen en el patio vieja culiada qué bueno pues está chido y por continuar bueno no estaba tan errado pero me cago esto no estaba tan errado la intención era tirarme por el costado de la azotea, pero no bueno, vamos a hacer todo rápido si se puede igual tenemos que pelear con el jefe de araña con el jefe de viva canalista no 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 dale dale la reputa que te parió también hija de remin puta boludo no 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 Sí, sí, va, güey. Qué guay, viejo maracu. ¡Ay! 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 Sí, sí, va, güey. Putala, güey. Buena, Crack ahí. ¡Metido mío, saco güeya! No importa si hay que ir, güey. Dale, salí de ahí la resputa madre, conchuda de mierda, dale. La resputa madre, Drozco, dale. ¿Qué mierda haces? Desapareció la telaraña del Otto, boludo. Qué bronca que me da, loco. No? No. 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 ¡Qué! ¡Ah! ¡Ay, sí, a shoulder! ¡Ah, pero te has peo! ¡Ah! 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 ¡Qué huevado! ¡No! ¡Ah! 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 Es que la mina, creo que tienes que acercarte para hacerle daño! ¡Ah! 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 Ah, sí, increíble Mirá que la había hecho de una Yo que la había derrotado a la mierda Pero no, está ¿Qué? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Mira vos, caer ahí la puta madre que la marido también ¡Gracias! 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 ¡Pero qué tipo estúpido, loco! Mónete de ahí la reconcha de tu hermana Dale, andate a la reconcha de tu madre, boludo No puedes ser tan hijo de puta, boludo Es juego de mierda, boludo Pero saliste de ahí, la concha de tu madre Qué mierda, se la estúpida, boludo No puedes ser tan hijo de puta, boludo No puedes ser tan hijo de puta, boludo No puedes ser tan hijo de puta, boludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 agua del google drive a los 100 gb pero por tres meses después de tres meses cada 1004 y pero al final después igual voy a cagar con la huella no ocupo mucho esta huella como para el viejo que paga pago una vez al año mira que hay uno para una vez al año luca está bueno lucas vendría siendo como un dólar y algo un dólar y medio un poco menos un dólar coma dos mil cincuenta y nosotros mil pesos cada mil pesos le hicimos a lucas es una luca que es como un dólar y algo como eso durante tres meses y y no entiendo i ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!